Un lugar sagrado. Exposición del fotógrafo John Christian en el que documenta el mundo huichol de la región de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Fue inaugurada en la fotovisión 2013 en la ciudad de San Luis Potosí. Retratos, paisajes y detalles de la ciudad huichol captada en los 70s-80s por John Christian. La exposición es acervo de la Fototeca de Zacatecas donado por el autor en el 2009. La exposición Un lugar sagrado fue inaugurada en las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes el pasado 12 de septiembre en el ámbito de la 18ª emisión del evento Fotovisión que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de San Luis Potosí. Las 36 fotografías que conforman la exhibición son parte del acervo de la Fototeca de Zacatecas donadas por el autor en el 2009. La colección fotográfica sobresale por sus imágenes de gran calidad, técnica y estética presente en los retratos y el paisaje. El autor logra una gran proximidad con la población producto de una convivencia de numerosos meses llevando a cabo durante varios años en la década de los 70s y principios de los 80s. Así, niños, mujeres y hombres son captados con gran naturalidad en sus espacios cotidianos en el hogar, en los arroyos, en la serranía o en las festividades de las comunidades teniendo como fondo algunas veces el imponente paisaje de la Sierra Madre, con énfasis en laderas, riscos, ríos y vegetación. México Explores.